Hormigones Américas es la empresa responsable de la avería ocasionada en una de las tuberías que abastece el gran Santo Domingo y el Distrito Nacional y que está causando que unos 70 millones de galones de agua se estén perdiendo. Maxi Manzüeta se encuentra en las instalaciones de la fábrica donde se produjo la avería con directivos de la CAS. Buenos días Maxi, bienvenida. Cuéntanos cuál es el reporte. Gracias y muy buenos días y como bien señalas ya estamos aquí con los directivos de la CAS. ¿Quiénes nos van a explicar exactamente qué es lo que ha pasado en este momento, ingeniero Cartero, quien es el encargado de operaciones? Cuéntanos, ingeniero. Bueno, buenos días. Primero gracias a ustedes por permitirnos a la CAS a orientar a la ciudadanía en torno a la problemática. Lo que tenemos en este momento es, como ya explicó el arquitecto, nuestro director, una línea fuera de servicio, en la línea izquierda, el Distrito Nacional está dejando de recibir aproximadamente unos 70 millones de galones. Lo que tenemos acá es una avería en la línea izquierda, producto del peso que se ha acumulado de todo este material encima de la línea. Presumimos que se ha presentado un asentamiento, producto del peso, que ha desplazado entre la espiga y la campana y ha desplazado la goma. Pretendemos que hoy ya a 3, 4 de la tarde el tubo está a 3 metros, que nosotros tengamos la avería plenamente identificada y entonces proceder con su corrección. ¿Ahora mismo qué es lo que se está haciendo? Ahora mismo estamos drenando la línea. Esta línea desde la planta potabilizadora que está en San Cristóbal hasta la capital tiene unos 25 kilómetros, lo que implica que tiene acumulado dentro de ella unos 56 mil metros cúbicos de agua. Esa cantidad de agua la estamos drenando con bombas, como ustedes pueden ver, y a través de unas piezas especiales que tiene la tubería, que son desagües de fondo y ventosas. Además de estas bombas, estamos sacando agua por los desagües de fondo y por las ventosas, para drenar el agua. La tubería está confinada en este momento, tanto en la planta como en la ciudad de Santo Domingo. Es decir, el tramo de tubería está aislado. Lo que estamos haciendo en este momento es sacando el agua que tiene dentro para poder intervenir la avería que se ha presentado. No hay tiempo. ¿Qué tiempo se estima podría solucionarse? Tal como dijo el arquitecto, en unas 72 horas nosotros esperamos que esto esté resuelto. De no ser así, también le informaremos a la ciudadanía cualquier otra circunstancia que se presente. Arquitecto Montaz, explíquenos, ¿hay responsables de esta situación en este momento? Bueno, yo pienso que ustedes están sobre el terreno del responsable, que es la grancera, porque la acumulación de una gran cantidad de materiales fue la que produjo el asentamiento. Y en ese sentido, el régimen de consecuencias lo veremos un poco más adelante. Mientras tanto, estamos concentrando todo nuestro esfuerzo en la solución del problema. La ciudadanía para nosotros es la prioridad. Después, la parte jurídica la veremos más adelante. ¿Qué se hará? Tenemos que hacerla. Ya la iniciamos. La iniciamos interviniendo. Enviamos un acto de algo así y nos metimos a resolver el problema. Eso está por encima de cualquiera. Ahora, nosotros decimos que lo general tumba lo particular. Lo general es el ciudadano, la población. Nosotros estamos obligados, como Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, ofrecerle servicio a la ciudadanía del gran Santo Domingo. Eso está por encima de nosotros mismos. Y estamos trabajando para rehabilitar inmediatamente el servicio a la mayor brevedad posible. ¿No es que el servicio va a ser suspendido total para que la población esté... No, no, no. No va a ser suspendido porque son dos líneas que tiene Vardesia. Estamos interviniendo la línea izquierda, que produce 70 millones de galones diarios. La línea derecha produce también 70 millones de galones diarios. Lo que nosotros vamos es a traspasar. Nosotros vamos a racionalizar a través del sistema de válvulas. Vamos a tener menor presión en las líneas, vamos a tener menos días de servicio, pero van a tener servicio. ¿Cuál es el llamado a la población? El llamado a la población es a tomar conciencia. Primero, le pedimos disculpas por los inconvenientes que esto pueda causarle. Pero estamos trabajando duro para rehabilitar y estamos trabajando para servirle. Que confíe en nosotros y que haga lo que tiene que hacer. Que asuma la responsabilidad de racionalizar y ahorrar el agua en un momento que para nosotros es complicado. Pero es un momento que va a ser breve porque estamos aquí para resolverlo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí están las declaraciones de los ingenieros, tanto del arquitecto Montaz, director de la CAS, como también del encargado de operaciones, quienes aseguran que este problema podrá solucionarse en las próximas 72 horas. Mientras tanto, alrededor de 70 sectores del Gran Santo Domingo van a tener una llegada deficiente del preciado líquido. El llamado es a racionalizar. Es toda la información que tengo. Retorno contigo al set de noticias.